Si te miro a los ojos, yo me voy en un viaje En la disco lo noto, que eres una salvaje Pide tito parcha, no quiere el plan Quiere danquear y pasar la cabrona Una bellaquita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Y es que... Tú me vuelves inconsciente con esa cara y ese culote Me tienes en un viaje, yeah Creo que eres mi droga, yeah Mami, ese nalgaje, yeah Me tienes la mente loca, yeah Pide tito parcha, no quiere el plan Quiere danquear y pasar la cabrona Una bellaquita y se pinta buena Solo dime cuándo y dónde, si en duda le caigo Te recobro al hotel, yeah Se hace loco siempre sirve que estoy por tu bares Hace mi story, choteé, me sé todo tu truco sin más Ya recorrí la culpa, ya recorrí la curva, soy tú Pero aquí estoy ready para pasar la cabrona Hasta lo que jodí, yo no me arrepiento Yo me perdo la vida, no me arrepiento Ey, no quiere comprometerse Se fugó y hoy quiere perderse No le gusta fumar, no le gusta fumar No le gusta fumar, pero le gusta el ambiente Cuando al fin para pagar comerte Que hay un buffet de cosas para hacer Y te quiero comer, solo quiero saber Dónde te vas a quedar Yo le puedo caer si toca, nunca se equivoca Tú también me gustas, pero eso es otra cosa Tienes en un viaje y no bajas la nota Aunque el ticket me explota Voy a comprarte un buffet solo para poder quitártelo Ponte el panty que yo quiero bajártelo Que se brille hasta la oscuridad Si nos pillan no podemos negársela Nos queremos con seguridad Prende un día pegamos Tú me pones mal y más cuando nos pegamos Dime nos vamos Cuando te miro a los ojos siento que nos gustamos Solo quiero verte conmigo En la calle es un amor, pero en la cama enemigo Mami dame una señal que ya siento tu latido Ya estoy llegando al avión, ven pa' Colombia conmigo Me tienes en un viaje, ey, creo que eres mi droga, ey Mami, ese nalga, ey, ey, me tiene la mente loca Piletito, percha, no quiere el plan Quiere banquear y pasa la cabrón Una bellacita y se pinta buena Es la más rica de todas las nenas Gracias por ver el video Gracias por ver el video